¿Cómo lo ves a Brian, justamente, después de la lesión? Me imagino que por su experiencia y su capacidad tiene la oportunidad de convertir todo esto en motivación y en sed de revancha para conquistar lo que tanto quiere y lo que por allí mereció el año pasado en Texas. Absolutamente, absolutamente. Es como que hubieran ido a molestar al oso que estaba hibernando. Porque todos en el boxeo entendemos el juego de palabras, de provocaciones, hasta veces de algún insulto. Todos hemos estado involucrados en algún momento en ese tipo de incidentes. Se termina y a otra cosa. Pero me parece que Charlo, no me parece, estoy convencido de que Charlo cruzó una línea. Cruzó una línea. Con integridad de Brian. Claro, claro, porque, digamos, él lo está acusando de haber usado esteroides y de haber fingido la lesión para poder utilizar. Igual no es muy claro, porque la verdad es que no es muy claro lo que dice Char, se contradice. Pero, en fin, esa acusación está. Inclusive, en un momento, eso nos cayó muy mal. Dijo, y lo que pasa es que ellos vienen de Argentina. Entonces, es obvio que van a tratar de sacar ventaja. Es decir, ¿qué está queriendo decir? ¿Está queriendo decir que los argentinos somos embusteros, que somos tramposos? Bueno, le recordaría a Charlo la gloriosa historia del boxeo argentino. ¡Gracias!